Pues por fin ha llegado, vídeo de últimas adquisiciones, oye, el último día del mes, normalmente lo hago un par de días antes, pero estaba esperando a que me llegasen unas cositas para, bueno, pues poder finalizar el vídeo y hacerlo bien chachi con todo el contenido, y bueno, pues este mes han pasado cositas, han pasado cositas porque además yo lo que es comprar, he comprado pocos juegos porque he centrado mis gastos, ya sabéis que dentro de poco pues ya por fin me mudo y bueno, pues estamos haciendo los gastos de la casa, pues oye, no os voy a enseñar aquí un juego de sartenes y cacerolas, una vajilla, unos cubiertos y demás. Os voy a enseñar una cosa, por simple curiosidad y porque la tengo a mano, ¿vale?, de la casa, pero todo lo demás está ya guardado y todos estos rollos, entonces yo no tenía intención ni mucho menos de tener un episodio de últimas adquisiciones que se habrá convertido en uno de los tres más tochos que hemos tenido hasta el momento en los casi nueve años que llevamos en YouTube, algo muy bestia, así que no me enrollo, sí que os voy a decir que si os interesa o os llama la atención alguno de estos títulos, recordad que los podéis encontrar seguramente en Eneva de segunda mano o una clave digital. De algunos de ellos incluso muy baratas, así que no me enrollo más, vamos al lío. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano, bienvenidos a uno de los episodios más locos y bestias, sobre todo porque los planes no eran estos para nada, de últimas adquisiciones que hemos tenido hasta el momento. Como digo, yo este mes realmente he comprado pocas cosas, muy pocas cosas en torno al mundo de los videojuegos y lo vais a ver porque os lo voy a ir contando. Sin embargo, por cosas de la vida me he juntado con una cantidad de títulos tan bestia, o sea, tengo, no sé, por todos los lados, en mis piernas, en mi regazo, aquí detrás de mí, detrás de esto está prácticamente todo, en fin, todo muy puto loco, ¿vale? Y entre ellos hay un título en concreto que llevo años buscando, que es uno de los juegos más difíciles de encontrar de todo el catálogo de Nintendo Switch y, ojo, uno de los juegos mejor valorados de la historia pero más desconocidos a la vez. Así que, bueno, un episodio que va a estar repletito de cositas buenas, ¿vale? Pero bueno, voy a empezar, como siempre, con las cosas que no son videojuegos y que no tenéis que adivinar, que ya sabéis cómo hacemos esta sección, os doy pistas, adivináis, así es más divertido entre vosotros y yo, el que acierta todo hace pleno. Bueno, no sé si en esta ocasión va a ser fácil hacer pleno, ya os lo digo que no va a estar fácil. Bueno, voy a empezar con esto que tengo aquí, que no quiero quitarlo mucho para que no se vea lo que hay detrás, que es un disco de vinilo, Samus and Chill, ¿vale? Que está muy, pero que muy guapo, que es un rollo así un poco, un poco de la banda sonora de Metroid, con, bueno, interpretaciones, covers de diferentes temas y demás. Y lo conseguí gracias a Yajiko que le envió un besazo enorme, igual que el juego ese que os menciono. Y aquí lo tengo ya en mis manos, o sea, fíjate porque esto es, esto es un poco como el destino. Yo ya había embalado todo, ya no lo veis, estaban ahí detrás, los vinilos, ya no están, los he embalado todos. Y bueno, pues a los dos días de embalarlo me llega Yajiko y me dice, oye, que ya va el vinilo para allá. Y yo, joder, qué bien, qué puntería, macho, qué puntería. Así que bueno, pues aquí lo tengo, ¿no? Ya no lo he podido escuchar porque toca discos guardado, vinilos guardado, todo guardado. Ahora mismo ya, bueno, pues ya lo escucharé en casa, es lo que hay cuando la tenga. Bueno, continúo con otras cositas por aquí que no son videojuegos. Esto que tengo por aquí tenía que enseñaroslo, ¿vale? Porque es que es precioso. La GTM de este mes, bueno, del mes pasado ya, ¿no? Con la portada de Tony Infante de Zelda Tears of the Kingdom, con esos motivos dorados, con este pedazo de arte que es que es descomunal, que va hasta la contraportada, no os la puedo enseñar porque detrás está la lámina de Gollum, que la ha hecho Isa, si no me equivoco, que es puto increíble, pero joder, qué pedazo de portada, chaval, qué pedazo de portada. Así que bueno, pues aquí la tengo. La GTM de este mes, digo, la tengo aquí, pues ya aprovecho y os la enseño antes de... Porque ya el orden aquí no existe. Aquí solo hay cajas y cosas amontonadas ya. Bueno, continúo con... Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. No lo vais a entender. Pero sí, es un Funko Pop de unas patatas del McDonald's. Yo lo siento, aquí hay un lore, es una movida entre Ramis y yo. Fue un regalo de Ramis. Me dijo, el día 24 te va a llegar un paquete. Y yo, bueno, y cuando veo esto me partí la polla yo solo. No lo vais a entender, porque como digo, esto es... Hay que conocer un contexto. Te falta mucho contexto aquí para entenderlo. Pero esto es lo más irónico y gracioso que me ha pasado en la vida. ¿Lo crees o no? Es tremendo. Es tremendo. Bueno, continúo con... Mira, esto sí que es para la casa. Y como sí que lo tengo a mano y no lo tengo embalado, pues mira, os hago una muestra de una de las cosas que he comprado para la casa. Yo si queréis os lo cuento, lo que he comprado para la casa, ¿vale? Os podría incluso enseñar ahí imágenes de las cosas que he comprado. Pero me he comprado pues un juego bueno de palillos, de chopsticks, pero en este caso pues de metal. Muy ligeritos, con motivos así japoneses y demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos hace falta pues una cubertería y tal y con los gastos de la casa hemos dicho, bueno, pues también palillos. ¿Qué más hemos comprado? Pues muchas cosas. Pues un escurridor, tablas para cortar, un juego de cuchillos, un juego de cacerolas y sartenes nuevo. Pues ese tipo de cosas. Unos platos, la cubertería nueva que está muy chula, vasos de chupito, jarritas para copitas y cócteles, vasos con forma de lata de cerveza. Vasos normales, pero tenían forma de lata de cerveza y dije, esto mola, esto mola mucho. Bueno, de lata de cualquier cosa realmente. Bueno, en fin, pues cosas de esas, ¿vale? Cosas de esas. Cosas para la casa. Es lo que hemos estado comprando este mes. Y yo por eso este mes, pues y el que viene, pues no voy a comprar demasiados juegos. Voy a intentar evitarlo. Y este mes he comprado muy poca cosa. Comprar. Comprar, ¿vale? Bueno, continúo con una última cosa que no es un videojuego. ¿Qué es esto que tengo aquí? Que pesa un quintal. Que es la guía de Zelda Tears of the Kingdom en su edición Chachi Pistachi. Que como veis es muy chula. Todos los motivos estos están en relieve. No solo el grabado dorado, sino todos los motivos y demás. No la he abierto ni intención de abrirla, ya os lo digo. De momento, quiero decir, hasta que me pase el juego, ¿vale? Yo no soy de usar guía, sí que me gustaría consultarla como material interesante. Llegado el momento, pues incluso, pues echarle un vistazo bueno. A ver si hay alguna cosa que me dejo por ahí. Pero de momento no tengo intención de abrirla, ni mucho menos, ¿vale? Y ahora sí que sí, ya puedo parar de hablar de cosas que no son videojuegos, me parece a mí. Así que bueno, lo primero que os voy a enseñar, y os voy a dar una pista por aquí. Es un título que acaba de salir, o está a punto de salir. La verdad es que no sé cuál es la fecha de salida. En fin, no sé si puedo hablar mucho de esto. Sea como sea, lo enseñé por redes sociales. Se trata de un juego de granjas, ¿vale? Y que viene siendo, pues básicamente, realmente el juego que lleva toda la vida tirando para adelante de este género. Pero no contiene el nombre, ¿vale? Porque aquí hubo un lío de nombres y de derechos y demás. Y bueno, pues lo que es la verdadera franquicia de granjas de toda la vida, acabó cambiando de nombre. Mientras que la que mantuvo el nombre, pues no... Bueno, en fin, hay un lío aquí que te cagas. Bueno, pues sale ahora, ¿vale? Sale ahora este nuevo para todos los sistemas y ya está. ¿Y de qué se trata? Pues aquí lo tengo, fijaos, con un bigote de Midori. Ojo, ojo, un bigote de Midori. No se va, un bigote de Midori. ¡Ah! Me ha dejado un regalo. Pues Story of Seasons. Os puse unas fotitos, ¿vale? No puedo abrirlo aquí porque el cacao que tengo al montado es la hostia. Story of Seasons, A Wonderful Life. Nueva entrega de Story of Seasons. Sabéis que aquí en el canal, pues siempre intentamos reseñar todas las entregas de Story of Seasons. También de Room Factory. Es una saga que me gusta, ¿no? Pero, bueno, pues si queréis ver la edición, os recomiendo que vayáis a Twitter. Porque puse una foto con esta edición que me envió Meridiem. Que esto es increíble. La pedazo de edición, todo lo que trae. Trae, además, pues rotuladores metálicos, un marquito, un cuaderno, que lo estáis viendo aquí. El juego en su edición especial. Trae mogollón de cosas, ¿vale? El Story of Seasons. Y, ¡ay! Lo voy a intentar dejar por aquí. Eso es. Una caja enorme. Y, bueno, pues a guardarla. Porque no me queda otra. Ahora mismo toca guardar. Y, bueno, ahora ya sí que sí creo que todo lo demás, pues juegos normales. De hecho, yo tampoco veo, así que los voy a ir sacando tal cual mi mano los toque. ¡Ah! Mierda, que la lío. Bueno, mejor no toco nada y los voy sacando una vez haya dado las pistas. Me voy a asomar a ver qué es lo primero que hay. Y os digo, vale. Un título que salió hace ya, pues, 3-4 años fácil, ¿vale? De plataformas 2D, estética 8 bits. Con un mensaje bastante potente sobre la depresión. Un título que yo creo que lo ha petado bastante dentro del panorama indie. Y poco más os puedo decir. Muy difícil. Muy, muy difícil. Con varias versiones de los mismos niveles. Plataformas 2D, indie, depresión. Difícil. Y acaba de salir en formato físico. Aquí lo tengo. Se trata de Celeste. En este caso, versión de PlayStation 4. Que me la ha enviado Meridiem. O sea, yo a Meridiem, este mes, yo no sé qué les ha pasado. Me han enviado mil cosas. Entre ellos y Playon y demás. Es que no. Una cosa muy loca. Como digo, yo me he comprado muy pocos juegos este mes. Precisamente porque ahora tengo unos gastos que son necesarios. No os podéis hacer a la idea, ¿no? Todos los ahorros, todos estos años de ahorro. Ahí, es lo que tiene lo de la casa, ¿no? Pero bueno, pues, gracias a Meridiem, pues, aquí tengo a Celeste en mis manos. Aquí lo tengo en su versión de PlayStation 4. Caja contundente. Se ve que esto trae material dentro. Me acaba de llegar esta mañana, ¿eh? Me acaba de llegar. Juego que os recomiendo muchísimo. Yo en su día os lo traje aquí al canal. Os comenté bastante sobre él y telita, ¿no? Y mira, me voy con este otro. Se trata de otro juego, también de Meridian Games, en este caso, ¿no? Un juego que salió hace unos... Hace un año aproximadamente. Unos... No sé si llega al año como tal. Pero sí, aproximadamente. En 2D. Estética 16 bits hiperchetada. Con toques Souls. Un poco de Metroidvania. Así oscurete y demás. Y poco más puedo deciros. Y sé que esto igual... Hay otro juego con el que igual os confundís. Pero os voy a decir que no es Death's Gambit. ¿Vale? No es Death's Gambit. Por lo tanto, es el otro. El otro que os puede encajar en esta descripción. Así que, sin más. Acaba de salir también en formato físico. También por parte de Meridian Games. Y esto es Moonscars. Que también me lo ha enviado Meridian junto al Celeste. O sea, yo a esta gente, como digo, les voy a comer la boca y ya está. Además, como el miércoles, no lo sabéis. Pero yo el miércoles, por cosas de la vida, voy a ver a Toni. Y le voy a dar un borreo directamente. ¿Vale? Si ha escuchado esto, el miércoles no va. Directamente. Bueno, aquí lo tenemos. ¿Vale? Moonscars. Muy recomendado. Yo no lo he podido jugar. ¿Vale? Pero sí que recuerdo que hace unos cuantos meses, pues cuando salió el título, lo estábamos comentando en el podcast en GTM Restart. Y me acuerdo que por aquel entonces Raquel lo estaba probando. Lo estaba jugando y tal. Y le estaba molando mucho. Pero bueno, poco más. Porque yo no lo he podido probar. Obviamente no lo tenía. Formato físico esperando. Y aquí está. Me lo ha enviado Meridian. Así que bueno, le daré un tiento en cuanto pueda. A ver qué tengo por aquí. Me voy a asomar. Vale, venga. Juegarral. ¿Vale? Juegarral. Sale hoy en formato físico. Me llegó ayer por cosas de la vida. Pero sale hoy en formato físico. Un juego que ya tiene unos añitos. De un creador de videojuegos español que hace parodias increíbles dentro del mundo de los videojuegos. Y este en concreto es uno que parodia una de las mejores franquicias de toda la historia que un servidor lleva tatuado. Juego español. Estética 16 bits. Muchísimo sentido del humor. Y no quiero daros ninguna pista más porque si os doy la pista que os podría indicar un poco el género o lo que sea, ya vais a decir, ah, vale. Entonces sí que sí lo sé. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Se trata de esta postal tan bonita que me han enviado de Octopath Traveler 2? No, es mentira. Se trata de un metal. Que yo lo tenía reservado. Tengo que agradecer muchísimo a Tesura que me lo ofrecieron. Me ofrecieron si me interesaba la edición y demás. Y les dije, bueno, yo lo tengo reservado la edición. Me llega en un par de días. O sea que gracias a Tesura porque se ofrecieron a enviarme una copia del juego. Pero bueno, ahí está. Yo me lo acabé pillando. Que esto me pasa mucho también. A veces me pasa de comprarme un juego y que me lo envíen sin avisarme. De hecho, hay un caso en este vídeo, ¿vale? Bueno, un metal. Tenéis aquí en el canal un análisis que le dediqué. Esto es una puta obra maestra. O sea, si queréis reíros, pero reíros, 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 un metal es de lo puto mejor. O sea, es de los juegos con los que más me he reído en toda mi vida. Es todo el rato, coña. Es todo el rato sentido del humor, humor interno, bromas. Bueno, es una movida muy tocha. Es increíble. Y además, bueno, pues al final es una parodia de Metal Gear, ¿vale? Es una parodia de los juegos de infiltración, pero Metal Gear específicamente. Y es puto increíble. Es puto increíble. Os lo recomiendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aquí está, pues esta edición especial que de momento se va a quedar precintadita. Porque yo ahora mismo paso de sacar cosas, de dejarlas por ahí. Porque ahora mismo yo estoy guardando todo. De hecho, acabo de hacer... ¡Ah, qué cagada! Acabo de montar una caja. Habréis notado que esa vitrina ahora está vacía. Detrás de mí no lo veis, pero ya no están todas las ediciones de Nintendo Switch. Acabo de hacer una caja con todas las ediciones de Nintendo Switch. Todas. Claro, menos esta y la de Zelda, que la tengo detrás. Bueno, pues cosas de la vida, chavales. Continúo. No sé ni qué deciros. No sé ni qué deciros. Lo siento, aquí falláis el pleno. Mirad, se trata... Yo os cuento la anécdota y ya está. Se trata de una Visual Novel que yo tenía reservada desde... Os voy a dar una pista que igual os ayuda. Yo tenía reservada desde hace aproximadamente un año en Amazon. Aproximadamente, ¿vale? Es un juego que acaba de salir al mercado. Este sí, este es uno de los juegos que he comprado este mes, ¿vale? Una Visual Novel que es de Axis. Y os puedo decir que es, a día de hoy, el segundo juego mejor valorado de todo el año en Metacritic. Ojito. De este año, ¿eh? Tiene movidas temporales. Y este es el único motivo por el cual dije, vale, Visual Novel, movidas temporales, Axis, voy a por él. Lo reservé hace más de un año, me había olvidado de él y me llegó. Y me llegó. Y el otro día, no sé para qué, me metí en Metacritic y me aparece ahí como el segundo juego mejor valorado de todo el año, tan solo por detrás de Zelda Tears of the Kingdom. Cágate lorito. Cágate lorito. Un 95 en Metacritic. No sé si lo habréis adivinado con las pistas que os he dado, pero bueno, es lo que hay. Jack Jean, ¿vale? Pues como digo, una Visual Novel que también tiene un componente rítmico, también tiene cositas de componente rítmico y demás. Y también tiene movidas temporales. Y a mí ya sabéis que ese es un tema. A mí me juntan Visual Novel y movidas temporales y yo hago aguas, ¿vale? Es lo que hay. Pues sí, el otro día, no sé por qué, me metí en Metacritic y me metí ahí a, no sé, no me acuerdo. Creo que estaba con mi hermano a ver si habían analizado ya el Rain Code, me parece, ¿no? Y de repente me aparecen ahí los juegos mejor valorados del año y veo esto en segunda posición. Y digo, hostia, qué buena compra. Pues claro, estos juegos luego no venden, luego se revalorizan un montón. Y digo, coño, qué bien lo he comprado. Qué bien lo reservé que ni me acordaba de que lo reservé. Porque hace más de un año que lo reservé. En cuanto me apareció ahí, me acuerdo que estaba buscando Visual Novels y me apareció ahí para próximamente. Y dije, bueno, no tiene mala pinta, tal. Y lo reservé. Y ya está. Pues aquí está. Y me había olvidado, me había olvidado completamente, de verdad. A ver qué es lo siguiente, espérate. ¡Ah, bueno! Este es el juego, ¿vale? Años detrás de este juego. Años, ¿eh? Intentando conseguirlo. Años. No solo eso, sino que efectivamente se trata de uno de los juegos... Bueno, estuvo durante un tiempo como el juego mejor valorado de toda la historia de Metacritic. Pero claro, de estos juegos le pasa como a Jackie Jane, ¿no? Que tiene muy poquitas reviews. Porque son juegos que analiza muy poca gente. Porque en este caso también se trata de una Visual Novel. Pero que tiene unas críticas apoteósicas de ser, si no la mejor Visual Novel de la historia, una de las tres mejores de todos los tiempos. O sea, un juego con que tenía unas valoraciones, tenía una nota, tuvo una nota de 100 en Metacritic durante un tiempo largo. ¿Vale? Para que os hagáis a la idea. Y este juego no se ha distribuido aquí. La única forma de conseguirlo fue a través de Limited Run Games. Y su tiempo ya pasó y a día de hoy es carísimo, dificilísimo de encontrar y demás. Y yo creo que con estas pistas, bueno, sí, sí. Sabéis que juego es seguro si lo conocéis y si no, pues es imposible. ¿De qué se trata? Buah, por fin en mis manos, chaval. The House Infata Morgana. Bueno, esto es un juego de verdad que llevo queriendo conseguir tanto tiempo. He estado a punto, no sabéis cuántas veces, de comprarlo a precios bastante altos. O sea, cercanos a los 150 euros y demás y todo. Y he estado a punto muchas veces de hacerlo. Y llegó ya Jiko, que le envío de nuevo un besazo inmenso. Más que nada porque le quiero mucho y porque además, bueno, en fin, da igual. Que te quiero. ¿Vale? Y me dijo que en Limited Run Games todos los años hacen como una especie de outlet, ¿no? De juegos que se les han quedado en almacenes, pero que ya están descatalogados y demás. Y que me iba a intentar conseguir uno. Y me lo consiguió a precio normal. De House Infata Morgana. Y he estado a punto, de verdad, a la desesperada de comprarlo muchas veces a precios muy altos. Porque quería tenerlo en la colección sí o sí, como amante de las Visual Novel. O sea, y uno de los juegos mejor valorados de la historia. Obviamente, de House Infata Morgana no podía faltarme. Y, bueno, pues llegó, como siempre, Yajiko el maestro al rescate. Es el puto amo, tío. Es el puto amo, Yajiko. No conozco a nadie con más sabiduría para estas cosas que él. De verdad os lo digo. Qué bonita es la postal de Octopath Traveler, de verdad. Es que mira qué portada tan bonita. Continúo. Ah, bueno, este es fácil, venga. Un juego de Marvelous, ¿vale? Se trata de un RPG con corte de simulación de vida. Lo hemos analizado aquí en el canal. Salió a principios de este mes y, de mes de junio, ¿eh? Y, 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 corte japonés, anime, y ya está. ¿Vale? Pues yo creo que con todas estas pistas está más que claro. ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí. Se trata de, la he liado, creo que la he liado. Bueno, no pasa nada. Loop 8. Que ese es otro título que, como bien sabéis, me cedió Meridian en clave. Eh, y yo no quise dejarlo pasar. Bueno, os contaría mi vida y una anécdota muy random, pero creo que no procede, así que no os la voy a contar. Sea como sea, pues no quería dejarlo pasar, tenerlo en formato físico, porque creo que este es uno de esos juegos que se va a convertir en una joyita de culto. Difícil de encontrar, quizá en un futuro, y, obviamente, a mí me ha gustado mucho Loop 8, así que quería tenerlo en la colección. Y no me lo compré de salida, me lo compré unas semanas después, en Extra Life, me parece. No quería dejarlo pasar, no quería tenerlo fuera. Este es de los juegos que he comprado yo este mes, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues también, ¿no? Como digo, Jacky Jean hace mucho que lo reservé, de Housing Fata Morgana, el disco de Samus hace tiempo que se lo pagué a Yajiko en su debido momento. Cuando, bueno, en fin, pues eso. Que yo es que he comprado muy poquitas cosas. Y aquí tengo... Postales. Más postales. ¿Queréis postales? Tengo postales para Daiven de... Tengo postales de Loop 8, tengo postales de Octopath Traveler, tengo postales de Final Fantasy, tengo postales de lo que queráis. ¿De qué queréis postales? Tengo postales. En fin. Anécdota, venga, va. Juego que ha salido este mes, el 23 de junio. Un juego que es un recopilatorio de juegos clásicos de una franquicia que, precisamente, este 23 de junio cumplió 32 años y que es de las franquicias más icónicas de la historia de los videojuegos. Plataformas 2D y juegos mayormente de Mega Drive, aunque, bueno, pues han incluido, pues, otros tantos. Todos sabéis que se trata, no me enrollo, de Sonic Origins Plus, que este es uno de los que yo me he comprado también este mes, ¿vale? Yo lo tenía reservado, además ha salido a precio reducido, no quería dejar pasar la edición física, no me hizo ni puta gracia que todo el contenido extra de lo que es la edición base venga en un código de descarga, en lugar de dentro del cartucho o dentro del CD en la versión de PlayStation. Me parece una putada muy gorda, pero, obviamente, pues yo quería tener mi juego en físico, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí está. Bueno, ya lo sabéis, Sonic Origins, pero con muchos juegos nuevos, 16 juegos nuevos, entre Game Gear, no sé si Master System o algún otro, y demás, pero sí, trae mucha cosita. A ver qué es esto. Vale, me acaba de llegar hace unos minutos. Literalmente, he bajado a llenar la botella de agua antes de grabar el vídeo y en lo que llenaba la botella han llamado al timbre. O sea, podéis hacer la idea de que hace literalmente... ¿Cuánto llevo grabando? 22 minutos. Literalmente hace 25 minutos que ha llegado este juego. O sea, ha llegado justo a tiempo para entrar en el vídeo. Se trata de un título que salía, bueno, sale hoy al mercado, del creador de Danganronpa, de investigación. Seguramente tengamos gameplay en el canal, de investigación, también, pues, algún toque RPG, me parece que tiene. Estética anime y distribuido por Nintendo. Ya está. Ya sabéis todos que se trata de Raincode, ¿vale? Master Detective Archive Raincode. Bueno, pues, aquí lo tenemos. Como digo, mi intención hoy, que voy de culo de tiempo, porque hoy, ya lo sabéis, quiero hacer el directo esta tarde de Resident, para cuando se suba esto, pues, quedarán unos minutos. Por cierto, vamos a estar en el otro lado, jugando a Resident Evil 4 con un reto súper guapo, ¿vale? Y ya no sé ni lo que os estoy diciendo. Estoy tan cansado, estoy tan cansado de estas semanas. En fin. Mi vida. A ver si se acaba ya todo esto. ¿Qué es Raincode? Que voy a subir gameplay hoy o lo voy a intentar. Y si no es hoy, es mañana, ¿vale? Ya veremos qué es lo que sucede. ¿Qué más? Vale. Este es uno de los que me he comprado yo también. Se trata de un juego que pillé de oferta, bastante de oferta. Un juego que salió a finales del año pasado, cerca de finales del año pasado. De Square Enix, de una franquicia que llevaba mucho tiempo sin pasar por aquí. De repente, pues, se anunció que iba a tener una nueva entrega. Salió bastante bien, pero pasó muy desapercibida. Y, bueno, pues, RPG de acción. Mucha acción. Un action RPG al uso, como tal. Y poco más os puedo contar. ¿Vale? Así que, ¿de qué se trata? De Valkyrie Elysium. Que, obviamente, yo ya sabéis que hay muchos juegos que no me puedo comprar y que los voy metiendo. Pues, yo tengo mis listas de deseos por ahí, ¿no? Lo típico. Y cuando los veo a buen precio, pues, juegos que no me puedo comprar de salida. Porque salen demasiados juegos, pues, los pillo. Y, bueno, pues, en este caso, Valkyrie Elysium estaba... No me acuerdo. Pero estaba muy reducido de precio. Al igual que otro que tengo aquí, que no es el siguiente. Saldrá luego. Al igual que otro. Y, bueno, pues, he pillado dos juegos a muy buenos precios este mes. Bueno, los vi ahí y dije, bueno, esta es una buena oportunidad. Yo suelo hacer mucho esto, ¿no? De marcarme un precio mínimo, o sea, un precio máximo. Y si baja de ese precio máximo que quiero pagar por ese videojuego, aprovecho, ¿no? Aprovecho. Y, en este caso, pues, ahí está. Ahí está. Bueno, continúo. La estoy liando, mazo. Seguimos. Porque tengo en mis manos... ¡Ay, qué maravilla, por favor! Un juego que acaba de salir hace muy poquito. Hace escasos días. La semana pasada. El viernes pasado. Jueves pasado, si no me equivoco. De una franquicia mitiquísima del género RPG. Y, bueno, pues... Ya está. Square Enix. Vale, pues, sí. Ya lo sabéis todos. Ya lo sabéis todos. Final Fantasy XVI. Qué jodida maravilla de juego, de verdad. Tenéis análisis en el canal. Tenéis varios vídeos de opinión acerca de él. Si os interesa conocer un poquito más acerca del juego, aquí está. Esto se lo tengo que agradecer muchísimo a Playon, que fueron quienes me lo han enviado. Pero de absoluta sorpresa, porque yo no me lo esperaba para nada. Y me llegó esto con unas postales, con unos pines muy chulos y demás, que es que los tengo ya guardados. Pero aquí está la edición deluxe de Final Fantasy XVI, que es que es preciosa la caja. Es una puta maravilla. Y esto gracias a Playon, ¿no? Voy a ir dejando cosas por aquí porque no me queda sitio aquí ya. Encima del Xbox. Madre mía. Bueno, continúo con... A ver, ¿qué tengo por aquí? Vale. Vale, es un juego que ya ha salido en este episodio. Ya ha salido en este episodio. Vale, se trata de un juego, de una franquicia, de plataformas míticas, de Sega... Sí, es Sonic Origins, ¿vale? Sí, es Sonic Origins otra vez, pero en su versión de PlayStation 4. Porque sí, porque me lo enviaron también desde Playon, ¿vale? Por sorpresa. Y no solo el juego, sino que, bueno, está en Twitter, subí una foto. También una especie de... Como de blog... De blog, perdón, de bocetos. De láminas, de bocetos de Sonic. De bocetos clásicos, que supongo que son scans de mucha calidad de los bocetos originales. Del desarrollo de los juegos de Sonic originales. Y son una pasada. Los tengo ya ahí guardados, ¿vale? Pero son una auténtica pasada. Los subí a Twitter con la foto de todos los bocetos para que le eches un vistazo. Y bueno, pues aquí está. A lo tonto, pues me ha pasado esto. Es lo que digo. A veces me pasa. Me compro yo el juego y además me lo envían por sorpresa. Y pasa esto. O sea que infinitas gracias a Playon, de verdad. El trato que tengo, siempre lo diré, de Playon, de Tesura, de Meridian... Es que es... Yo no tengo palabras, de verdad. No tengo palabras. Continúo con lo que tengo por aquí, que no sé lo que es. Vale, así. Este es el otro juego que he pillado de oferta, junto al Valkyrie, ¿vale? Se trata de un juego que además lo tuvimos aquí en el canal, lo analizamos. A mí me gustó muchísimo. Un juego que salió en 2020. 2020 puede ser. De una franquicia de anime. Bueno, yo diría que la franquicia anime más conocida del mundo. O probablemente, desde luego, en Europa la más conocida del mundo. La más mítica, la más... Todos conocéis esta franquicia. No hay nadie en el planeta que no conozca esta franquicia. Es raro no conocer esta franquicia de anime, ¿no? Es el padre de muchos otros animes que siguieron su estela, ¿no? Y bueno, pues el último, si no me equivoco, es el último juego que salió de esta franquicia. No, no es el último porque salió otro que, bueno, de ese no hablamos tanto. Es el penúltimo. Un juego que además estaba desarrollado. Mira, os doy esta pista por CyberConnection, ¿vale? Ya está. Y sí, lo habéis averiguado ya. Se trata de Dragon Ball Z Kakarot. Y diréis, pero tú esto ya lo tenías. Yo tengo, de Dragon Ball Z Kakarot, yo tenía una edición de prensa. Una edición de prensa que me enviaron desde Bandai en su momento. Para traeroslo aquí al canal y demás. Y yo quería, llevaba tiempo con la idea de conseguir una edición estándar, ¿vale? Para la colección y demás. Y bueno, pues lo llevo buscando mucho tiempo. Y ya sabéis que hace poquito salió la versión de nueva generación. Y yo, bueno, pues ya aprovecho y me pilló la versión de nueva generación. Que, de hecho, desconozco si contiene los DLCs o demás. Creo que no. O algún DLC, alguna cosa. Sé que tiene las mejoras de gráficas que son bastante espectaculares. Pero poco más. No sé si trae algún contenido extra. No lo sé. Yo no me lo he comprado con esa intención. Quiero decir, yo me lo he comprado porque quería tenerlo en la colección. Y digo, pues ya me lo compro en esta generación. En la actual y ya está. Juegazo. A mí me gustó muchísimo, ¿eh? Me gustó muchísimo el Kakarot. Sé que hay gente a la que no. A mí me encantó. Yo me lo gocé muchísimo. Sí que es cierto que el último arco de Buu va súper acelerado. Pero me lo gocé una barbaridad. Buah, de este sí que no sé ni qué deciros. Sí, no. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Seguimos, seguimos. Tengo aquí un juego que no es para nada mi rollo. Que lo sepáis. O sea, se trata de un juego bélico. De estrategia en tiempo real. Y no puedo deciros mucho más porque desconozco bastante acerca del juego. Os puedo decir que lo ha distribuido Meridian Games. Y que por eso lo tengo en mis manos. Gracias a ellos una vez más. Y no os puedo decir mucho más porque desconozco bastante del título. No he tenido tiempo ni siquiera para probarlo. Porque ya sabéis que ahora mismo mi vida es el mayor caos del mundo. Ahora mismo es un caos absoluto. Y no sé si puedo deciros algo más. Ha salido este mes de junio. ¿Vale? Salió me parece que a principios mediados de junio. Y se trata de un juego bélico de estrategia en tiempo real. No sé si ambientado en la segunda guerra mundial. Es que esto ya tampoco os lo puedo decir a ciencia cierta porque no lo sé. Pero bueno, pues si alguien ha acertado, enhorabuena. Y si no, pues lo siento mucho. Se trata de World Monglers. No sé si está ambientado en la segunda. No, yo creo que no. Usa tus habilidades tácticas y conquista el frente oriental. No, 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 no. Samus, no. Es que no lo sé. Lo desconozco. No he tenido tiempo de verdad para nada. Lo que sí que sé es que la edición está bastante chula. Ha salido a precios reducido. Encima viene con un manual de instrucciones bastante guapo. Bastante, bastante chulo. Voy dejando cositas por aquí. Y ya acabamos con el último de todos. ¿Vale? Puedo quitar esto de aquí y desvelar la gran sorpresa. Juego que también tuvimos aquí en el canal. ¿Vale? Gracias a Playon. Un título que es la puta hostia. Es lo que puedo decir. Es que a la mínima que os dé una pista va a estar súper fácil. Salió a principios de mes. Entonces, lo analizamos aquí en el canal. Venga, va. Lucha. Sí, es Street Fighter 6. Y aquí lo tengo. Y una vez más, gracias a Playon. Sí, no. Es lo que os digo. Este mes, yo, a ver, me he comprado unos cuantos juegos. 4 o 5. No está mal. ¿Vale? Pero es que prácticamente todo este episodio entre Playon y Meridian se lo han hecho por completo. Bueno, y además me enviaron también estas postales chulas. De Chun-Li, de Ken, de Yuri. Que bueno, postales. Son como de cartón. ¡Tengo postales! ¿Quién quiere postales? Brutal, tío. O sea, brutal. Yo lo que te digo. Entre Playon y Meridian este mes, aquí lo tenéis. Y por cierto, no lo he dicho. Porque, claro, se me ha ido la olla. Pero la guía de Zelda, que esta es otra de esas cosas. Yo me la compré. Obviamente, yo la tenía reservada y me la compré. Que es otra de las compras que he hecho este mes. Pero es que me la han enviado desde Playon también. Que son quienes la distribuyen. La guía del Zelda. Y también me la han enviado. Es que esto es muy loco. Lo de este mes, como digo, obviamente no me entraba en mis planes todo esto. Como digo. No me entraba en mis planes todo esto. Locura de mes. Locura de mes. Y podría enseñaros aquí juego de cuchillos, juego de tal. Y fliparíais. Fliparíais. Y demás. Bueno, y más cositas para la casa y todo eso. Eso, por supuesto. Ese ha sido mi este central. Así que nada, gente. Yo no me quiero enrollar más. Creo que está todo dicho. Está todo hecho. Está todo enseñado. No sé si alguien habrá conseguido hacer pleno. Sé que, concretamente. A ver, no ha sido un episodio extremadamente difícil. Pero War Monglers, a lo mejor. Jacky Jane y... Jack Jane, perdón. Y Housing Fata Morgana. Probablemente sean juegos un poquito más difíciles de haber averiguado. No tan conocidos y demás. Pero bueno, si alguien ha hecho pleno. Por favor. Por favor. Déjame que te felicite en los comentarios. Gente, que no me enrollo más. Pedazo de episodio. No esperéis nada el mes que viene. No lo sé. A lo mejor pasan cosas otra vez. Pero yo, en teoría, el mes que viene tengo reservado... Ya Moonskars y Celeste no. Porque ya están aquí. Pero yo tengo reservado Goodbye World. Tengo reservado Pikmin. Y creo que ya. O sea, el mes que viene espero que... Bueno, el mes que viene os enseñaré cosas de la casa. Ahí sí que sí. Porque si no, no va a haber vídeo. Gente, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!